¡Pam! 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 ¡Fooooooooh! ... doble clásico ietnique ¡En barrio no sed, solo conmetechada! ¡Revalido no sed, solo conmetechada! Si me das una cosa, no me立as a grabar. ¡En barrio no sed, no lo estás a grabar yo no quiero beber mi plato de coza que me da miedo de cantito mi plato de coza yo quiero beber mi plato de coza yo solo quiero beber mi plato de coza un patacón de coza un patacón de coza un patacón de coza un patacón de coza ahí vamos un patacón de coza si saben que me gusta si me ha gustado oigan gordo si saben que me gusta si me ha gustado mi plato de coza mi plato de coza mi plato de coza mi plato de coza ahí vamos 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Mmáludo, no va a ganarte! Aaaaaaa Ya ha maíz, estamos Travis! Mi bandero piso'm- Mi bandero piso'm- Mi bandero piso'm- Mi bandero piso'm- ¡Vamos a dar si metemos con la palita que hice! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Rapapá! ¡Rapapá! ¡Vamos a dar una mano de mano! ¡Ahí, ahí! ¡Dice! ¡Dum, dos! ¡Rapapá! ¡Como! ¡Fuerte! ¡Pitaos! ¡Rapapá! ¡Como! ¡Rapapá! ¡Oye, gordo! ¡Pitaos! ¡Y nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Suscríbete! ¡Espitaste! ¡OigaО, Madreoulo quiere que le piste esta tarde! ¡Ahí! ¡Y agrega el p Norwegian! ¡Haga! Se casó la paredquita Hubo como riesgos del luna Y viví en mis venphant cillos Unos como pastel de aludnia Fui un día lo hoteléragón Mis homicidas son niñas Y solo queremos probar Como mi vida son niñas La muchacha muy contenta No puede ser casa El condeno, la vecina El camino y la terraza Pa' que este es el muerto mío Si la duele no me preso Van la voz de mi barrio La tercera patoniese El padre se sorprendió Y le pregunto ¿Cuántos van a ser venidos? Si el mundo se va El amigo no hay problema Cuando alguien me pregunta ¿Cuánto le desea me pita? Oye mi tonido O yo pregunto, ¿sabes? Y también ¡Adiós! Dígate, George ¡Adiós! ¡Adiós! Dos cachos de láser Y por si acaso le preguntan Oye, George Pitante ¡Eh! No, no, no Usted todavía no puede pitar Dígate, usted todavía no puede pitar ¿A poco? ¡Hámele el favor! La votamos en televisión Bueno, Lico y Lico ¡Adiós! ¡Adiós! Y se le siga a mí yo No importa que ella me llamase No importa que me venía Oye, el tonino ¡Pitante! ¡Adiós! ¡Cuidado! ¡Adiós! Juntos somos la bocina Y una topa de referencia La vieja hace con los rinos Mariel Blanco, Pintanque ¡Ay! ¡Ah! ¡Vamos! 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 Hasta la sol y el rigo Se cayó antes de sí Y siempre le dice el rigo Bobby Lardy, my Fiu Fiu Pero ¿qué estás? Fiu 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 Ese es técnico ¡Lopo! ¡Marcela! ¡Marcela, técnico! ¿Qué te quitaste? ¿Ya quitaste? ¡Hombre! ¡Chico! ¡Pintaste! ¡Ah, muy bien! ¡Muchísimas gracias! ¡Buenas noches! ¡Nos vemos! ¡Marcela, feliz cumpleaños! ¡Los vemos próximamente! ¡Vaya! ¡Sigue Blanco! ¡Picaste! Pero si invitaste ¡Picarina! ¡Picaste! Hoy el any, invitaste! Así invitaste ¡Los vemos! ¡Gracias para las pierdes amigos! El sanse así invitaste ¡Vaya invitaste! Así invitaste ¡Gracias! Buenas noches ¡Gracias! Gracias.